Música Hey chavales de Youtube, mi nombre es SP y aquí estoy en una nueva misión, se llama Gaseoso, nos la manda Gerald Como siempre la pongo en difícil, compro toda la munición, que veis que me he gastado muchísima munición O sea, estaría haciendo el gamba por ahí Compramos el blindaje super pesado, confirmamos, ponemos cerrada y jugamos Nos pregunta como siempre si estamos seguros y claro que lo estamos Vale, pues vamos a ver que tenemos que hacer aquí Misión Gaseoso Ahí está mi proto, aunque no creo que sea aconsejable ir con un proto Así que lo que voy a hacer es dejarlo aquí tirado Sé que resulta raro, pero es lo que voy a hacer Y voy a cogerme este Parece el SS, como se llame Y lógicamente entenderéis el porqué Y es porque hay que pedirse el kuruma Lo que pasa es que no me dejará pedirlo porque como tengo tan cerca este personal mío Pues, cuidado gordita Bueno, tampoco soy quien para decirlo de gordito, pero bueno Vamos hasta el sitio con este Allí pido el kuruma Uy, por aquí Dragon 6 Yo no sé por qué los de GTA no aprovechan para hacer publicidad real Estaría guay que fuera publicidad real y como es online lo pueden actualizar cuando les dé la gana Y así ganan más dinerito, eh Y nos pueden meter mejoras nuevas Es por aquí Pues la verdad que este coche no es que sea muy rápido, eh Pero bueno Vamos a ver Roba la coca Bueno, pues os explico más o menos Ya por las misiones que he hecho Ya me lo supongo De que irá De que llegar Aprender un montón de gente Mataré un montón de gente Robaré la coca Y cuando por el camino me voy a disparar a más gente todavía Supongo que será algo así Por eso prefiero el kuruma A lo mejor me sorprende, eh Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Parece una canción de estas de verano, ¿verdad? Vale, pues Es detrás de todos los vidones esos grandotes Yo creo que ya es hora de pedir el kuruma Gracias, me has hecho un servicio Pero ahora necesito Mi kuruma Dime que me lo traes aquí, porfa A ver dónde me lo dejan Eso también es interesante, eh Yo lo que hago es que miro para donde no quiero que me lo deje Y a veces funciona A ver, a ver Exacto Yo quería que no lo dejara ahí porque dos razones Primera porque es más cerca Y segunda porque es puesta abajo Vale, aquí está mi famoso kuruma Con su escudo de la Creo Que si sabéis hacer mejor lo del escudo de la Creo Me lo decís Yo lo estuve probando un poquito Y hice el lobo Pero bueno Era los lobos Vamos a lo que vamos Ahí está esa gentuza Ahí hay un montón de gente Roba la coca Lo que no sé si les mete un zambombazo Destruye la misión o no Vamos a probarlo, vale Vamos a probarlo Vamos a probarlo Por curiosidad No sé si de momento nos han dado un montón de experiencia La coca ha caído Ah, guay Solo queda uno creo Por ahí, me sale Eh, 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 que ahí hay un bidón de esos Uy, madre mía, madre mía Corre, corre, corre Mira, pues quedan dos Uy, uy, uy Uy, uy, uy Muérete, hombre Vale, pues quedaban dos Y la coca está Bueno, no sé, hay un montón de dinero por el suelo, eh Mira, creo que está por aquí la coca Mira, creo que está por aquí la coca Ahí está, ahí está la coca ¿Este no está ahí? Ha aparecido encima de mi coche O sea, que los que me van a venir son de ese estilo, ¿no? De todoterreno, de color naranja Que supongo que me vendrán unos cuantos ahora Porque me lo han puesto esto muy fácil Por favor, paso Paso, 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 conductor novato Me lo han puesto demasiado fácil, la verdad O sea, que tiene que ser Que ahora me van a acribillar o algo Porque no Hombre, si voy desde aquí tranquilamente Hasta el apartamento de Gérald Es una de las misiones que recomiendo a todo el mundo De fácil Vale, no, ahí está Toma, ahí Reventando, y viene otro Ah, pues no son naranjas, son verdes Yo intento matarles No, no me dejan, desde aquí no me dejan Bueno, siempre lo mejor La verdad es que para hacerlo rápido Lo mejor es pasar de ellos Y más si vais en Ukuruma Simplemente vigilaros la vida de vez en cuando A ver dónde está... Está aquí al lado Pero bueno, que... Yo alguna vez intento matarles Y lo que hace es salir más Vamos a probarlo Vamos a probar si los matamos, claro Vale, estos ya están muertos Eso también Y por ahí hay unos cuantos ahí detrás Muérete, muérete Muérete Ese es que no sé qué hace Ahí está Uh Ah, ya está muerto Yo sé qué hace ahí en medio de la carretera Ten cuidado chiquillo que te pueden atropellar ¿Ves? Te lo he dicho Si os doy buenos consejos Si os doy buenos consejos Uh, uh Vale Esta vez sí que es verdad Que los he matado Y no nos están persiguiendo Así que nada Seguimos el camino Así de una manera fácil Y yep Y en verdad la casa de ayer Con lo que me habéis visto O el apartamento Está cerca O sea que tampoco pasa nada No pasa nada Estamos aquí al lado Y ya no creo que nos salgan Porque cuando ya está cerca nos sale Hola, hola, hola Que había una moto Vaya, pues sí Una moto Bueno Geralt Geralt es el negrito, ¿verdad? Pues aquí tienes la coca Voy a guardar el arma No se piense que voy a poner Sí, es el que yo suponía Vale Vale Tu pastelito, tu coca La verdad es que muy conversador no es Pero bueno Ya habéis visto esta misión Ya habéis visto que fácil ha sido En el Kuruma Llegáis, destruís a todos Hasta que suelten la coca Cogéis el Kuruma Y si queréis matáis a los otros Si no queréis no les matáis Porque está bastante cerca Y yo voy a poner que me gusta Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Adiós